No, mi cuerpo se va quemando Cada vez que me toca tu mano Arden como fuego No, mi cuerpo se va quemando Cada vez que me toca tu mano Arden como fuego Lo que tú vas diciendo Por la calle me estás matando ¿Te cuesta decírmelo en la cara o qué? ¿Tú no me amas o qué? Ya lo sabía Antes que me lo decían Lo vi en tu mirada Fría Tú que viste en la mía Enamorada de ti No, mi cuerpo se va quemando Cada vez que me toca tu mano Arden como fuego No, no Mi cuerpo se va quemando Cada vez que me toca tu mano Arden como fuego Quiero arder Que mi cuerpo se queme en ceniza No soy yo la mujer que te flipa Pero si yo te digo toda mi vida Otra mujer tú andas buscando En tu historial Ya vi que tu nivel se va bajando Si me te va mal Te quedaré Te quedaré Yo, de ti Tú no te Ya no sé qué esperarme de ti No, no Qué hacer irme o quedarme contigo Parece que no te importa de mí No te importa de mí Pero a mí sí, a mí sí No, mi cuerpo se va quemando Cada vez que me toca tu mano Arden como fuego No, mi cuerpo se va quemando Cada vez que me toca tu mano Arden como fuego No, no No, mi cuerpo se va quemando Cada vez que me toca tu mano Arden como fuego No, mi cuerpo se va quemando Cada vez que me toca tu mano Arden como fuego Como fuego